Bienvenidos al curso de computación en que le habla es el profesor Eddy. El tema que vamos a tratar es creando carpeta de animales domésticos. Pero antes de iniciar con la clase, primero vamos a hablar acerca del mouse. El mouse, ya tengo una imagen, el mouse. Bueno, ya hice mención en las primeras clases, pero igual voy a repetir un poquito para que se recuerden. El mouse tiene dos botones, pero antes vamos a definir qué es un mouse. El mouse consiste para guiarnos dentro de la pantalla con la ayuda de una flechita llamada puntero. Que nos ayuda a realizar acciones rápidas. Por ejemplo, yo muevo, si me muevo mi mouse, el lado derecho, mi puntero también se mueve. Si me muevo mi mouse para el lado izquierdo, también se mueve el puntero. ¿Sí? La flechita. Ahora, ¿para hacer cuántos botones tiene el mouse? Tiene dos. Uno, dos. Botón izquierdo, que me sirve para seleccionar. Y el botón derecho, que me sirve para las opciones. ¿Recuerden eso? Izquierdo, para seleccionar, para darle clic, clic, clic para abrir. Y derecho, me sirve para las opciones. Opciones. ¿Sí? Izquierdo para seleccionar. Y derecho para las opciones. ¿Para qué me sirve el medio, la ruedita, no? Se llama ruedita deslizante o también se denomina scroll. ¿Sí? Es decir, para... A ver, si le pongo una ruedita para arriba... Podemos deslizarnos hacia arriba o podemos deslizarnos hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? Para hacer un círculo de la ruedita. Muy bien. Entramos juntos con la clase, ya que sabemos lo básico. A ver, número uno. Dice, traes una línea para relacionar los tipos de ver las carpetas. Ya, entramos primero a escritorio. Como tengo mucho... Muchas cosas en mi escritorio, mejor me fui a acá a la carpeta. ¿Sí? A ver. Vamos a crear carpetas. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. ¿Sí? Si sale una sombra azul, podemos eliminarlo. Voy a poner teclado... Aquí está. ¿Sí? Arriba de la tecla Enter. Enter o entrar, ¿no? Arriba. A ver. Clic derecho. Recuerden que clic derecho es opciones. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Ahí está. Cambiar nombre. Clic derecho. Usar las opciones. Me voy... Presiono clic izquierdo. Recuerden que izquierdo sirve para seleccionar. Cambiar nombre. Cuando me sale azulito, lo eliminamos. ¿Sí? Una tecla. Arriba de la Enter. Para eliminar. Y escribimos... Nuestro nombre primero. Nuestro nombre. Voy a escribir el. Sí. Pero ¿cómo hizo mayúscula y minúscula? A ver. En nuestro teclado, la parte izquierda, tenemos el bloc mayús. ¿Sí? Cuando presiono el bloc mayús, en nuestro teclado, la parte superior, me va a iluminar en el centro. Y ahí, ya les enseñé también en clase, que si yo presiono, prendo una luz pequeñita en el medio. Cuando otra vez selecciono, se apaga la luz. Cuando se apaga la luz, es minúscula. Y cuando se apaga la luz, es mayúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. ¿Sí? Recuerden eso. Bueno. Volvemos a la carpeta. Piderecho. Piderecho. Cambiar nombre. Mayúscula primero. Recuerden que siempre, en un nombre, la primera letra es con mayúscula. Listo. El. Enter. Listo. Ya fue creada la carpeta. Abrimos con doble clic. Clic izquierdo. Uno, dos. No voy a mover, o sea, no doy clic izquierdo y arrastro, no, no, eso no. Si no, me voy a la misma carpeta, al medio del amarillito. Uno, dos. Si le doy doble clic en la letra, o un clic en la letra, también podemos cambiar. Pero en este caso vamos a darle doble clic dentro del amarillo. Y ya está. Se abrió, ¿no? Doble clic en el medio de la carpeta y se abrió la carpeta. Por el momento está vacío. Pero vamos a crear más carpetas. ¿Sí? Clic derecho. Nuevo. Recuerden. Voy a bajar esto un poco más. Ahora sí. Clic derecho. Clic derecho. Ojo. Recuerden que clic derecho es opciones. Clic derecho son opciones. Clic derecho. Nuevo. Le doy clic izquierdo. Recuerden que cuando voy a darle, voy a abrir algo, quiero darle clic izquierdo. Para seleccionar. Clic en nuevo. Cuando muevo mi puntero, ya es estático esas opciones. Pero si yo no, yo no le doy clic derecho, se elimina. Clic derecho. Si cuando le doy clic otro lado, se elimina. Nuevo. Clic derecho. Nuevo. Carpeta. Carpeta. No acceso directo. No. Carpeta. ¿Sí? De amarillito. Carpeta. Y vamos a escribir animales domésticos, ¿no? Perro. Carpeta. Creamos otro. Otra nueva carpeta. Gato. Creamos otro. Loro. También algunos tienen loro en su casa. Donde como animales domésticos. Loro. A ver. Loro. Loro me puso león en clase. León no, Loro, ¿no? Sí. León no es un animal doméstico. Es un animal salvaje, por sacarse. Ya. Pero voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa si me confundo y creo otra carpeta? Pero solamente creo tener tres nada más. Entonces. Le doy clic derecho en la carpeta. Clic derecho. Y nos vamos donde dice eliminar. A ver. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Si me confundo. Muevo mi puntero. Le doy clic derecho. A mi carpeta. Y quiero eliminar. Y pongo eliminar. ¿Sí? Recuerden que si yo quiero darle una acción a una carpeta. Tengo que mover mi puntero. Y seleccionar. Y mover. Donde quiero configurar. ¿No? Profesor. Si yo quiero cambiar. Nos dice gato. A ver. Dijo derecho en gato. Mueve el puntero. Donde está la carpeta de gato. Y derecho. Y pongo cambiar nombre. También. ¿No? Pongo gatitos. Enter. Recuerden. Enter. Y esa tecla entrar. ¿No? Muy bien. Ahora. Vamos a abrir. Vamos a abrir la ficha. Ya. Es un icono mosaico. Detalles. Iconos grandes. Perfecto. Ahora. Clic derecho. Clic derecho. No en las carpetas. Sino en este espacio en blanco. Clic derecho. Nuevo. Ay. Disculpe. Disculpe. Clic derecho. Ya no vamos a crear una carpeta. Vamos a modificar las carpetas. ¿Sí? Clic derecho. Ver. Si se dan cuenta. Aquí dice iconos muy grandes. ¿Qué pasó? Los iconos. Fueron muy muy grandes. ¿Sí? Clic derecho. Ver. Y pongo detalles. Y hacemos. Y aquí detalla. La fecha. Y la hora que fue creada. ¿Sí? O el tipo de carpeta. Muy bien. Ahora. Presiono ver. Mosaicos. Ahí está. ¿Ves? Ver. Muy grande. Clic derecho. Ver. Mediano. ¿Sí? Es lo que me está indicando la ficha. ¿No? Que son iconos mosaicos. Si yo presiono. Clic derecho. Ver. Mosaicos. Ojo. Ver. Yo no dije en nuevo carpeta. Sino en ver. Ver. Mosaicos. Recuerden que. Podemos. Trazar. ¿No? Trazamos. Detalles. Iconos muy grandes. Eso también hemos. Hecho en clase. Ya la mayoría. Han resuelto. En clase. ¿Eh? Ah. Mira. Aquí tenemos. Tres iconos. ¿Para qué me sirven? Los tres iconos. Vamos a grabar. Vamos a crear. Una nueva carpeta. Y voy a poner. Pepito. Pepito. Listo. Abro la carpeta. Voy a poner aquí derecho. Abrir. En otra ventana. Ya muestro también que. Lo que estoy. Moviendo. Se llama ventana. ¿Sí? Ventana. Ya. Listo. Voy a hacer un ejemplo. Poner un costado. Listo. Ya. Ahora. Vamos a. Hacer la acción de copiar. Pegar. Y cortar. Si yo quiero mover mi carpeta. A otro lado. Cualquier lado. No solamente sea Pepito. ¿No? Sea mi UCB. Sea mi carpeta de video. De música. No solamente carpeta. También. Podemos mover. Música. Imágenes. Videos. Todo. Ahora. Ahora te voy a enseñar. La acción. De copiar y pegar. Si alumnos. Alumnos. Ya han analizado. Esta acción. Pero no todos. Por lo tanto. Este video. Vamos a explicar. Pasito. 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 Si. Clic derecho. En la carpeta. Copiar. Copiar. Clic izquierdo. Para seleccionar. Nos vamos en la carpeta. Nueva. Clic derecho. Pegar. Ah no. Repito no. Bueno. Me he mejorado. Esta carpeta. Ya esta. A ver. De nuevo. Clic derecho. Copiar. Vamos en la carpeta. De Pepito. Clic derecho. Pegar. ¿Qué se hizo? Se copió la carpeta. A. La carpeta de Pepito. ¿No? Se ha copiado. Esta acción. Se llama. Copiar. Entonces. En la parte de arriba. Vamos a escribir. Co. Copiar. ¿Cierto? Copiar. A ver. Copiar. Copiar. ¿Cierto? Copiar. Y la segunda. Es. Pegar. El segundo. Es pegar. Sí. La acción. Copiar. Y pegar. A ver. La tercera. ¿Qué es lo que se da la tercera? Vamos a ver. Ya. A ver. En gatitos. Clic derecho. En la carpeta. Ya no voy a poner copiar. Ahora voy a poner cortar. Me voy a ir en otra carpeta. Pepito. Y pongo a pegar. ¿Qué pasó? Se eliminó la carpeta que estaba en Eddy. Y. Apareció en la carpeta de Pepito. Al momento de pegar. Se elimina. El destino. La carpeta donde estaba en Eddy. Y aparece en Pepito. Se cortó. ¿Sí? Si yo pongo en copiar. Ahí sí no se corta. Se mantiene en las carpetas. En ambos lados. Pero si yo pongo en cortar. Se elimina. En lo que. En lo que se ha seleccionado. Se elimina. Va a ver de nuevo. Piederecho. Cortar. Piederecho en otra carpeta. Y pongo a pegar. Sí. Loro. En casa pueden practicar. Esta acción. ¿Sí? Como dicen, ¿no? La practica es el maestro. Pegar. Pegar. Listo. Copiar. Pegar. Cortar. Disculpen. Disculpen. Cortar. Disculpen. Cortar. 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 Listo. Copiar. Pegar. Cortar. Ustedes. Hagan la prueba. También. ¿Sí? La acción. De copiar. Pegar. Y cortar. Y crean. Carpetas. Practiquen en su casa. ¿Sí? Animales. Ahora. Ustedes crean animales salvajes. Ahí sí pueden poner su león. Pueden poner el oso. Tigre. ¿Sí? Pueden crear carpetas de animales salvajes. Practiquen. Practiquen en casa. Recuerden como ya mencioné. La práctica es el maestro. La anterior. A ver. La semana pasada. Hemos hablado acerca de qué es una carpeta. Si la carpeta está vacía. O carpeta está llena. Cómo escribir. ¿Sí? Era el número uno. También. Este. Se ha enseñado. Las partes del explorador de archivo. Eh. Fichas, ¿no? Donde está ubicado las fichas. Las fichas. A ver. Vamos a aumentar. Ya está. Las fichas. Se denomina en la parte superior. Ficha inicio. Ficha compartir. Ficha vista. Es el número uno. Uno. ¿Sí? Número dos. Panel. El panel se encuentra en el lado izquierdo. De nuestro archivo. ¿Sí? En el lado izquierdo. Se llama panel. Número tres. Cinta. Que es una cinta. Es abajito de mis fichas. Cinta. ¿Sí? Donde va las. Eh. Donde hemos seleccionado ya la ficha. La parte de abajo. Eh. Se puede visualizar. Donde se visualiza. Eh. La información. Donde hemos seleccionado las fichas. Cuatro. Archivos y carpetas. Se encuentra en la parte del centro. Número. ¿Sí? El número cuatro. Listo. También hemos. También. Han coloreado. Han trazado. Han puesto el nombre. ¿Sí? Eso ya se. Eso ya se. Habló. La semana pasada. ¿Sí? También hemos creado carpetas. También hemos puesto nombres. También he enseñado mayúscula y minúscula. Y la segunda clase. Es. Que fue esta semana. ¿Sí? Hemos avanzado con. Lo que es crear carpetas también. Pero aumentando la dificultad. Como copiar. Pegar. Cortar. Eh. Ver la carpeta de detalles. Iconos muy grandes. Iconos mosaicos. ¿Sí? Muy bien alumnos. Entonces. Hasta aquí. Llegó la clase. Espero que les haya gustado. Practiquen en su casa. ¿Sí? Practiquen en su casa por favor alumnos. Que nos vemos en el próximo video.